Tantos años con ella a tu lado, años de amistad sin atreverte a decirle que la quiere. Tanto tiempo callado a su lado, por tu tímidez, por tus miedos a perderla, perderla después. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale tu corazón. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ella está loca de amor. Y una mañana gris de primavera, te vi llorar por un amor que nunca fue. Y una mañana gris de primavera, ella tuvo que partir, ella se fue lejos de ti. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale tu corazón. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ella está loca de amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale un ramón. Cuéntale lo que sientes, cuéntale que tú ya no puedes vivir, si ella no está. que te muere por sus besos, por verla otra vez y que quieres encender la llama del amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, mándale tu corazón, mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ella está loca de amor. Mándale unos besos de colores, mándale un ramo de flores, que ella está loca por ti.